¡Vamos, me doblamos! Yo le digo a tu mamá que tiene que tomar una de las aguas. No, no. ¿No, mamá? ¿Sí? Sí, dame una cepita. ¿Me daces un favor? El Eric. ¿Sí? No. ¿Me daces un favor? A ver. ¿Un qué? ¿Ya haces uno? ¿Ya se agarró mi servilleta? ¿En la torcita tú usas? ¿Ya? ¿Ya haces uno? Haz el exorcista, Tosa. Bueno, lo hace. A ver. Un exorcista está viendo la cámara y no... ¡Un exorcista! Haz el exorcista. A verlo, hazlo. Se le quedó viendo la cámara. ¿Y el queso? ¿Queso? ¿Quién es? Los diablos. ¿Y el queso? ¿Ha visto el queso? Sí. ¿Qué es lo que se llama? Sí. ¿Verdad? Hazle a tu papá, mira, te voy a estar acá. Quítate. Lo voy a poner todo al lado para que ya lo pidas. Ah, lo bueno. No, 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 no.